Continúa el desayuno Ahí jugando, ¿cómo se llama? Los juegos esos, chateando No, no, no Es la independencia lo que estamos buscando Estamos construyendo Ese es un cañón Así como Bolívar tenía cañones Y caballos y hombres y mujeres armados Para derrotar al imperio español Ahí están nuestros cañones Y nuestros hombres y mujeres armados Con las armas de la inteligencia y el saber Para lograr la independencia científico-tecnológica Que es uno de los instrumentos Ya en el centro Se están adelantando investigaciones de software libre Software libre y además orientado hacia áreas específicas Tenemos que romper la dependencia Esas eran palabras del comandante eterno Hugo Chávez Nosotros la unimos con la encuesta que realizamos el día de ayer Estamos arrasando en esa encuesta Sí, vale Debe Venezuela avanzar hacia el uso del software libre Y la tecnología es libre ¿Qué dijeron, Barry Cartaya? 92% sí, 8% no El mismo porcentaje de la Gran Misión Vivienda Venezuela Así que las encuestas que hacen los duelinos por las redes sociales Estamos arrasando Todo el mundo quiere vincularse Y sobre todo a la tecnología libre Saludamos a Oscar Zambrano Muchísimas gracias Buenos días Oscar por estar junto a nosotros Chávez es un hombre visionario El segundo libertador Y por eso decía Y quizás muchos lo analizaron en su momento Que son los cañones La nueva tecnología El software libre Pero cuando vemos recientemente el espionaje Los documentos que se han filtrado Cómo se domina a través de la tecnología Países y cómo se sabotean algunas economías Nos damos cuenta de que Chávez era un visionario Y que realmente estaba adelantado en el tiempo ¿Qué se está haciendo en Venezuela con este congreso? Oscar, ¿Cómo está el movimiento dentro de la administración pública Para establecer el software libre imperante? Sí, bueno, gracias por la invitación Y bueno, sin duda Chávez fue gran visionario Porque las tecnologías Es el avance del siglo XXI Y si no tenemos nuestras propias tecnologías Pues sigue sucediendo lo que va sucediendo Y con el Congreso de Tecnologías Libres Que llevamos ya 12 años recorriendo el país Avanzando, demostrando Tanto en ponencias, talleres Presentación de niños Con sus canaimitas Demostrándonos lo que han obtenido Lo que han avanzado en materia de ciencia y tecnología Ha sido bastante significante ¿Por qué? Porque primero es un evento que dura 3 meses Desde el mes de abril hasta el mes de julio Y es el evento más largo de tecnología de Latinoamérica ¿Cómo han avanzado? ¿Cómo se ha avanzado desde el momento en que el presidente El comandante eterno Hugo Chávez Dijo a los jóvenes Vamos a ponernos y activarnos en el software libre ¿Cómo se ha avanzado hasta la fecha? Mira, para nosotros fue un gran éxito Porque nosotros como Poder Popular Organizado de base tecnológica Hemos alcanzado las diferentes leyes En materia de ciencia y tecnología Desde que, bueno, el comandante Chávez Lanzó el decreto 3390 Donde el uso prioritario de las tecnologías libres O el uso del software libre Dentro de la administración pública Sin embargo, eso no fue, digamos, suficiente Y la comunidad se organizó Y empezó a involucrarse dentro de la Asamblea Nacional pasada Para llevar una propuesta de ley Y que hoy ya está siendo ejecutada Que es la ley de infogobierno Donde la administración pública, nacional, regional, municipal Debe emigrar todos sus sistemas operativos a software libre ¿Qué tan lejos estamos? Antes, Martín, te voy a poner un reto Mira, ven a la camisa Abrete un poquito la chaqueta ahí, Oscar Martín Aún son aquí No al window Y no está ofendiendo a nadie, obviamente Sino, bueno, ahí está el mensaje De las transnacionales De cómo se está adelantando el espionaje Cómo realmente hay pruebas concretas De que si no se es libre Si no se es independiente En la aplicación de la tecnología Obviamente está susceptible A cualquier tipo de invasión y saboteo Pero, Oscar, es una realidad que te enfrentamos Muchas instituciones públicas No se adaptan por Quizás por la dinámica del trabajo La misma banca nuestra Pública todavía no ha llegado No se ha avanzado A tener un software libre De qué hay que hacer para aplicar todas las leyes Porque hemos legislado muchísimo En ciencia, en tecnología Pero quizás se ha quedado como en letra muerta Sí, bueno, estamos avanzando De hecho, la comunidad del software libre Ha tomado algunos espacios Algunas comunas tecnológicas De hecho, el Centro Nacional de Tecnología e Información CNTI Ha avanzado, digamos, en los avances En el desarrollo En la aplicación Y educación De las áreas Dentro de la administración pública Porque si bien es cierto Por lo menos el paro petrolero del 2002 Fue porque una transnacional de tecnología No cerró la válvula Claro Entonces, si nosotros no controlamos Nuestras propias tecnologías Si nosotros no tenemos acceso Al control Del desarrollo De nuestras tecnologías Estamos entregando Toda la información A transnacionales En el extranjero Y es por eso, bueno Que dentro de la administración pública Desde la puesta en marcha De la ley de Infogobierno Que obliga a la administración pública A migrar sus sistemas operativos Podemos decir que tenemos Un 50% A nivel nacional De algunas instituciones Que han migrado A tecnologías libres Sin embargo Hay otras que no han adaptado Por desconocimiento O por falta de voluntad Así de sencillo De, digamos De la dirección de tecnología En asumir ese compromiso Y esa necesidad Que tenemos hoy en día Y sobre todo En el momento histórico Que estamos viviendo Y a quienes tienen Esa falta de voluntad El visionario Hugo Chávez También dio un mensaje En su debido momento Les invitamos a que los escuchemos Tenemos que hacer El esfuerzo supremo Bueno, para ir desplazando Las tecnologías Del software importada ¿No? De los monopolios mundiales E ir introduciendo El software libre Ese es un asunto De vital importancia ¿Por qué digo esto? Porque me han llegado ya Y yo sé que hay resistencia Hay resistencia No, que eso no sirve Bueno, yo voy a estar pendiente Yo mandé a pedir un informe Donde haya más resistencia Entonces yo apunto Mi cañón El mío Yo apunto Que rompe resistencia También Era palabra Palabra del comandante ¿Sigue habiendo resistencia Oscar? Por parte de algunos De algunos sectores Incluso sectores públicos Sí, sigue existiendo resistencia Pero a través del congreso Seguimos luchando Y haciéndole La contraparte De esa resistencia En que debemos aplicar Las tecnologías libres ¿Por qué lo debemos hacer? Y sobre todo En este momento O sea, por lo menos Si tú vas a pagar una licencia La tienes que pagar en dólares En vez de invertir ese dinero Hacia transnacionales Invertele en el desarrollo De venezolano Y hablando del desarrollo Venezolano A nivel educativo Quizá un estudiante Un ingeniero No está aplicado En software libre Hace 10 años atrás 5 años atrás Pero en la actualidad Se está avanzando A nivel educativo Para que nuestros ingenieros Nuestros especialistas Los licenciados Ya tengan un dominio específico Y puedan ir a la fuente de trabajo A aplicar esos conocimientos Sí, bueno A veces el educador O el profesional Que tiene 20 años Dictando una materia O una tecnología Es difícil Quitarle Las guías amarillas De estudio Pero Desde que llegó el comandante Con el uso de la canaimita Y canaima educativo Esta computadora Tiene software libre Canaima geneulino Una distribución desarrollada En Venezuela Entonces Ha demostrado Por lo menos dentro del congreso Hemos encontrado niños De una niña de 7 años En Anzuategui La semana pasada Que estuvimos por allá Demostrándonos A cómo hacer Un desarrollo Con un lenguaje De programación Python Desde su canaimita También hemos tenido Un niño de 14 años O un joven de 14 años Que ha encendido Un prototipo De cómo encender las luces De cualquier parte del mundo Con software y hardware libre O sea Eso quiere decir Que la educación O los niños O la era digital De los niños digitales Que nos van a suplantar El día de mañana Están aplicando Las tecnologías libres Y eso quiere decir mucho Porque en un tiempo Menor a 5 2, 3 años Esos niños Van a tener un desarrollo Una innovación Y van a poder avanzar En materia de ciencia Y tecnología Que es lo que necesitamos Hoy en día Hay quienes han descargado Y han migrado Ya no en instituciones Sino en casa Pues al software libre Pero mira No se echan para atrás Eso no les gusta ¿Por qué? ¿Qué análisis hacen ustedes? ¿Por qué no les gusta? ¿O cuáles son las debilidades Que tiene el software libre Que la gente decide Decide no migrar? Lo que pasa Bueno, las debilidades Que tiene el software libre Es que no tenemos Una publicidad muy grande Como la tiene Esta transnacional O esta El software privativo Es decir Que a veces Para tú aprender Un poco de software libre Bueno, tienes que asistir A un congreso A un evento Sin embargo Desde el gobierno nacional Que hace 16 años Creó el CNTI CENDITEL Las academias de software libre No es excusa Para no saber un poco De lo que es software libre Sino es falta de voluntad Y es por eso Que debemos vencer La inercia social Que tenemos todos nosotros Los venezolanos En aprender un poco Sobre las tecnologías El funcionamiento Es exactamente igual El funcionamiento es igual Y que invitación haces Oscar A todos esos jóvenes Porque la tecnología Todos los muchachos Ahorita también tienen una computadora O tienen un teléfono inteligente Y quizá los arropa La tecnología El Windows Todo lo transnacional Pero que les dice Como vencer Ese muro de contención Que se ha creado Para no migrar El software libre Y hacerle entender Que si somos más soberanos Si somos independientes El cañón va a apuntar Siempre hacia el contrario Y no hacia nosotros mismos Claro, bueno Primero que se involucren Dentro de las comunidades El software libre Que están existentes En todos los rincones De Venezuela Y a nivel mundial Existe tecnología Existen documentales Propuestas Proyectos Que lo puedes Así como navegas En internet Para buscar una música Un video Una película También lo puedes hacer Por el tema educativo Entonces Que se involucren Que participen Que crean En las tecnologías libres Que es una tecnología Que tiene más de 30 años Dentro del mercado Y que bueno Que es bastante robusto Y no permite Que terceros Y no te permite El espionaje Que sepan la documentación Que tienes en tu computadora Además de creer En el software libre Quizás también podemos Nosotros desde aquí Decir Crean en lo que se hace En Venezuela Crean Y que eso tiene Tanto impacto tecnológico Y positivo Como puede tener Cualquier otra empresa Internacional Nosotros vamos a ver Lo que nos dijo La gente A través de las redes sociales Te invitamos a que leas Con nosotros Lo que nos escriban A través del Twitter El tema del software libre Nos escribe Huascar Coelho VBCD En el estado de Bolívar Un ejemplo de migración Al software libre Odacel Tengo años En la administración pública Y desgraciadamente No hay ni un solo organismo oficial Usando el software libre Denuncias que también se hacen Nos escriben Buenos días camarada Las empresas básicas de Guayana Necesitan software libre Hace tiempo Que ya tenemos Obsolencias del otro sistema Me imagino Nos dice Emmerix Urbaneja Un abrazo a Emmerix Que siempre nos escribe Las niñas y niños Son esponjas Para absorber conocimiento Sobre tecnologías libres Hay que alimentarlos También nos escribe Siempre veo VTV El Desayuno Por el canal del Estado Venezolano de Televisión Pendiente de todas las visiones Saludos compañeros Desde Barquisimeto Nos envían saludos Hay muchas instituciones públicas Que no están haciendo el uso Y no han cambiado Los equipos asignados Esto lo dice Eddie Rivera Una crítica constructiva Que respuestas hay que darle Que reflexión final Puedes hacer Oscar Porque es un tema imperante No es algo que va a pasar Debajo de la mesa Sobre todo Esta era tecnológica De como está avanzando Y como Los imperios Están aprovechando De esas transnacionales Para espiar Para espiar Para sabotear Y para condenar A gobiernos Si bueno Yo le digo A esos compañeros Que hacen vida Dentro de la administración Pública Que aún no han hecho El proceso de migración Que conversen Con la dirección De tecnología O si no Que hagan la denuncia Pública Porque hay un ente Que se llama Conati Que es el ente Regulador De las tecnologías libres Para que esa institución Que ya tuvo que haber entregado Toda la administración Pública nacional Hace un año Aproximadamente Tuvo que haber entregado Su plan de migración Hacia las tecnologías libres Gracias Oscar Por haber estado Con nosotros Participando Mucha suerte En el congreso Que están realizando En todo el país Ustedes en sus casas Y en el trabajo Quítese también No salgan De ese cuadrado mental Que a veces Lo que se hace En Venezuela no funciona Más bien vamos a apostar A la producción nacional Y a los jóvenes Que han impulsado La tecnología libre En nuestro país Hoy día De la afro-venacionalidad Y también día Del artista plástico Mando Reverón Y César Rangifo Ingresan al Panteón Nacional Mañana les contamos Cómo estuvo esa actividad Pero si usted quiere Disfrutarlo en vivo Bueno no se despegue El mejor canal de Venezuela Venezolana de Televisión Y hoy día también De Marco Polo Saturno Feliz cumpleaños Marco Polo Está aquí frente a la cámara Feliz cumpleaños Marco Polo Que esté bien Marco Ahí está Por encima de nos despedimos Verónica Chacón El número uno De Venezolana de Televisión Nosotros nos reencontramos Mañana aquí a las 7 de la mañana Hasta las 8.30 Sigan en sintonía De Venezolana de Televisión Recuerden El mejor canal de Venezuela El mejor canal de Venezuela Recuerden que viene Economía A las 9 de la mañana Con Raíldar y Daniel Córdoba Economía Que estén bien Gracias a todos Gracias por ver el video rame